En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza Nastillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ya concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el Rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el nombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso que eran los mar del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y de satín honesto que vendió muchas anegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso fendiciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas entrincadas razones suyas le parecían de perlas. Y más, cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito, la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía, los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas los fortifican y os hacen merecedora el merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se los sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para sólo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre doto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero. Palmerín de Ingalaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del febo. Y que si alguno se le podía comparar, era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Música 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 Música